Tango negro, tango negro No te fuiste sin avisar Los gringos fueron cambiando tu manera de bailar Tango negro, tango negro El amor se fue por mar Se acabaron los cantones en el barrio Montserrat Más tarde fueron saliendo en comparsa de carnaval Pero el ritmo se fue perdiendo Al morir se va en tazada Bajandica, congos y minas repiten en el compás Los toques de su sabor Los borrocoto, borrocoto, cha cha Bajandica, congos y minas repiten en el compás Los toques de su sabor Los borrocoto, borrocoto, cha cha Borrocoto, 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 cha cha Los borrocoto, borrocoto, cha 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 Bajandica, congos y minas repiten en el barrio Los borrocoto, borrocoto, cha 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 Tango negro, tango negro, la cosa se puso mal, no hay más ganchos, más orquíos, y Manuelita que ya no está. Tango negro, tango negro, los tambores no suenan más, los reyes están de luto y ya nadie los va a jamás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!